Finalmente cayó la moneda, Lionel Messi no volverá al Barcelona. Su destino está en los Estados Unidos, en el equipo de Miami. Javier Barracín, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, la verdad que sí ha sido la noticia de esta jornada a nivel... Bueno, de impacto mundial en todo sentido, ¿no? Y que Messi va a estar jugando en la Major League Soccer para las próximas temporadas. Bueno, contame si era lo que vos esperabas. Pero además decimos claramente que el hecho que vaya Messi a jugar a los Estados Unidos o al lugar que vaya, no es solamente una decisión personal, ni siquiera familiar. Es una marca detrás de la cual hay millones y millones de dinero que vienen del petróleo árabe, de tantas cosas que se trasladan a diferentes lugares. Claramente es una decisión estratégica y económica de los Estados Unidos de tenerlo a Messi y todo lo que viene atrás de Messi en ese país, ¿no? Totalmente. Pensemos que en términos deportivos y de fútbol hay muchas particularidades, ¿no? Son, digamos, no son clubes como los conocemos nosotros en términos de asociaciones civiles sin fines de lucro, ni sociedades anónimas deportivas como es en España o en la mayor parte de Europa, sino que se trata de franquicias. Es una liga que tiene, creo que son 30 equipos, dos conferencias de 15. Y es una ciudad que, bueno, al margen de la cantidad de latinos que hay, yo creo que sí, no sé, no va a andar por el Downtown Messi, ¿no? Pero no le va a hacer falta ni siquiera hablar inglés. Y una ciudad tremendamente ligada al deporte, con los Marlins en el béisbol, con los Dolphins en el fútbol americano y con los Hitch en el básquetbol, que hoy van a estar jugando el tercer juego de las finales frente a Denver. Una ciudad muy deportiva de muchos latinos. Bueno, habrá que seguir de cerca lo que hace este equipo en la Major League Soccer, que, bueno, contaría con el Tata Martino como técnico, ¿no? Sí, casi nada. Bueno, increíble. Vamos a sumar a alguien, ¿eh? Que tiene clarísimo todo lo que ocurre por allí en el mundo. Loro Piquiliapoco, que está justamente allí en Miami. Hola, Loro, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, chicos, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, envidiándote un montón de que lo vas a tener a lío por allá. Por Dios, te vamos a visitar. Invitanos ya. Están invitados cuando quieran nomás. Apenas se juega el primer partido, los espero por acá. Contanos qué impacto ha tenido la novedad por allá. Y la verdad que es como recién decía Javi, es algo que impactó mucho en el mundo. Era una decisión que el mundo fútbol estaba esperando. Y se revolucionó todo. Nosotros acá apenas nos enteramos, ya decíamos, listo, nos hacemos socios del Inter de Miami. Vamos a ir al partido de presentación. Vamos a ir a todos los partidos. Cada 15 días estamos en Miami. Algo que, nada, lo hace solamente él. Lo mueve solamente él. Es un lugar que a partir de ahora va a ser un poco más futbolero de lo que era, porque Estados Unidos es más otros deportes. Pero, no, yo creo que Miami va a ser una revolución, porque se va a saber que Messi va a vivir ahí. Mucha gente sabe ya dónde vive él. Cada vez que viene acá se instala en el mismo lugar. Así que, nada, va a ser una locura. Qué increíble. Bueno, los invito, Javi, Loro, a escuchar cómo Messi daba en la entrevista a conocer que se va a instalar en los Estados Unidos. A ver. Dos sueños, los cuales, en general, fueron difíciles para mí, pero que ya quedaron atrás. Sí, la verdad que sí, que obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver. Pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví, la salida que tuve, el cual no quería volver a estar otra vez en la misma situación y esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro, por así decirlo de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que la liga había aceptado todo y que estaba todo bien para que vuelva, todavía faltaban muchísimas otras cosas que se den. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo al jugador. Y la verdad que yo no quería pasar por eso ni hacerme cargo o tener algo que ver con todo eso. La verdad que ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. Donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, tuve dos años, el cual a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el mes ese que fue espectacular para mí haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con el disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día. Y bueno, por eso fue un poco también la decisión de no dárselo a Barcelona. La otra pregunta clave, tras saber que no volverás a Barcelona, ¿hacia dónde se encaminan tus pasos? ¿A Arabia, que se ha dicho también? ¿A Miami? No, no, tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Y todavía no tengo cerrado al 100%, nos faltan algunas cosas, pero bueno, decidimos continuar el camino ahí. La verdad que tuve oferta de otro equipo europeo, pero ni siquiera la evalué, porque mi idea era ir a Barcelona y si no ya salir del Barcelona. Como hablaba antes, creo que llegó el momento de analizándolo, de pensándolo, dejar el fútbol del europeo. Mucho más después de haber ganado el mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado. Y bueno, vivir la liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día. Obviamente con la misma responsabilidad y ganas de siempre, de querer ganar y de querer haciendo las cosas bien siempre. Pero con más tranquilidad seguramente. Camino ahí. Bueno, está clarísimo. Con la decisión de que... Lo que dice él es, bajo un cambio, bajo dos cambios, ya no quiero más el lío. La verdad es que Barcelona no se lo hizo tan fácil, ni su propio amigo que es técnico ahora. La pregunta es, muchachos, se las traslado. Esto quiere decir que Messi empieza a bajar un escaloncito en la exigencia en la vida deportiva también. Va a haber otro Messi, cae un fútbol menos competitivo. ¿Cómo lo ves, Javi, por ejemplo? A priori podríamos decir que sí, pero el fútbol está competitivo todo hoy. Es cierto, no es lo mismo que jugar a Europa, Champions y demás, pero me parece que un tipo tan competitivo, sí, perder un poco, pero su esencia en absoluto, ¿no? A ver, Loro, ¿qué te parece a vos? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, yo opino igual que Javi. Yo creo que sí, es como decís vos también, va a bajar un poquito lo que es el peso de tanta competencia, pero un jugador de fútbol, yo creo que cada partido que juega lo quiere ganar, cada competencia que juega la quiere ganar, en cada entrenamiento que tiene, quiere demostrar. Obviamente que él no tiene que demostrar absolutamente nada, pero también él preparándose para lo que es la Copa América, yo creo, para estar un poquito más cerca. Y nada, el cariño de la gente de acá, que hay mucho latino, hay mucho argentino, lo va a hacer sentir un poco mejor que yo creo que lo que sintió en París. Sí, seguramente, ¿no? Qué infierno pasó lo que acabas de decir. Bueno, Loro, acabas de tocar un tema que me parece clave. Esto no es solamente el esfuerzo de un equipo, es el esfuerzo de una liga, de un país, llevarlo a Messi en la previa de la Copa América, esto es marketing puro. Bueno, pero tenemos el comunicado del Barcelona, que la verdad yo soy de los que piensan que contrariamente a lo que se puede pensar, no se le hicieron fácil para nada, porque le dijeron, si venís tenemos que bajarle el sueldo, tenemos que despedir gente. Le dijeron en algún momento, su amigo, mirá, está la pelota en tu cancha, decidí vos, y la verdad que era bastante difícil todo. Pero, ¿qué pusieron? El pasado lunes, día 5, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, trasladó al presidente del club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami, pese a tener una propuesta presentada por el Barça, ante la voluntad expresada, tanto el Barcelona como por Lionel Messi, de volver a vestir de azul grana. El presidente Laporta entendió y respetó la decisión de querer competir en un campeonato con menos exigencias, mirá, lo matan, hasta el último día lo matan, y más alejado del foco y la presión a la que he estado sometido en los últimos años. La verdad que con amigos así, ¿para qué querer enemigos? Entre los franceses y la gente de su propio club, que es su casa, es duro el comunicado, Javi. Sí, yo creo que Barcelona nunca debió haberlo dejado ir a Messi, y después es tarde para lamentarse, difícil después la vuelta, por ahí que Messi piense que si él está, ex compañeros tienen que bajarse el sueldo y demás, a lo mejor una situación incómoda, y bueno, opta por otro destino, que bueno, nos llena también de curiosidad ver qué se trata esta nueva liga para él. Sí, señor. Bueno, le queremos decir que el PSG tiene un montón de seguidores, no tanto como los que tiene Loro en sus redes, los invitamos a seguirlo, Loro Pigliapoco, que la verdad la rompe las redes, pero se vienen desmoronando la cantidad de seguidores que tiene el PSG de una manera increíble. Todos ellos se van a ir a la liga estadounidense. Contanos, Loro. Bueno, no es bueno el presente del Inter de Miami. ¿Cuál es su rival, por ejemplo? Sí, la verdad el Inter de Miami me venía más o menos, hace poquito creo que despidieron a quien era el técnico, y el rival directo yo creo que por la cercanía es el Orlando City, que es como un clásico que ellos tienen, así que me parece para mí que ese es su rival directo. Y ahí estoy viendo las imágenes de la cancha, quería contarte que la hinchada, la barra brava son argentinos, son argentinos fanáticos, fanáticos del fútbol, arman canciones como la que escuchás en la cancha de River de Boca, comen asado en la previa, toman pané, cantan canciones, es algo muy bonito. Pero lo que yo estaba pensando hace un rato es que no sé si usarán esa cancha para cuando juegue Messi o usarán la de Hard Rock, que fue la que jugó Argentina contra Honduras, no sé si recuerdan. Sí. Que tiene un poco bastante más de capacidad, así que yo creo que también pueden optar por esa opción en algún momento. Ya estamos odiando a los Orlando, nos ponemos en la vereda de frente entonces. Lo único lindo que tiene Orlando es Disney. Y claro, y claro, bueno, bueno. Y escuchame, ¿suena algún jugador además de Messi para rodearlo un poquito? Porque eso es clave también. Y había quedado libre Sergio Busquets, me parece también, de recién de salir de Barcelona. Y bueno, como decía Javi, Tata Martino puede llegar a ser el técnico. Es buena esa, es buena. Sí, y acá Leo va a estar cerca de Cunagüero, que también vive en Miami, así que mates y asados seguro no le van a faltar. Seguramente, y la competencia también en lo que tiene que ver con los deportes en redes. Logro, la rompiste, nos encanta, le aconsejamos a la gente que te siga en las redes, porque la verdad es buenísimo lo tuyo. Está lindísimo el día ya, te vemos en mangas de remera. Sí, está hermoso la verdad, pero bueno, estamos en época de tormentas, así que es medio mentiroso el clima algunos días. Está lindo, pero por momentos se nubla y llueve 10, 15 minutos, pero después vuelve a ponerse agradable, así que nada, está, es muy bonito este lugar. Bueno, vas a tener que hacer un lugarcito en tu departamento, porque Javi te va a visitar prontamente. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Se metió un vistazo en la previa del Mundial, que pegó un montón, así que es un fenómeno. Tuvimos suerte, ¿viste? Tuvimos suerte al final. Y bien me den la visa, me tenés ahí, querido loro. Listo, acá te espero, amigo. Va a ser uno más. Bueno, vemos, me acompaño un ratito más, vemos algunas repercusiones de lo que tiene que ver las redes, también la bienvenida que le dan a Leo justamente allí en Miami, en los Estados Unidos. Bueno, L'Equipe, odiamos L'Equipe, nunca más vamos a leer L'Equipe, lo mataron durante todo el tiempo que estuvo allá en Leo, pero hice la ruptura. Bueno, pasémoslo rápido, ya no nos queremos enterar nada de Francia. Le Parisien también, bueno, habla de Messi y de lo que pasó justamente allí. Vamos a, no me ponga más, señor director, medios franceses. Bueno, en España, en España sí, habla del PSG rompe con Messi y habla de la actualidad del Barcelona también. Bueno, en la parte digital, muchos de los medios españoles están hablando de Messi. Bueno, y el Corriere de los Sport de Italia habla también de lo que tiene que ver con Messi. Allí lo ven chiquitito abajo, de que va a los Estados Unidos. Leo Messi, tenía mucha ilusión por volver al Barça. El diario La Vanguardia Catalá dice el argentino, se marcha al Inter de Miami. Y explica su decisión en una entrevista concedida de forma conjunta a Mundo Deportivo y Sport desde París. Allí está la página justamente del PSG y lo decíamos, mucha gente está dejando de seguirlo y los invitamos a ustedes, queridos amigos, a que no lo sigan más. Y a los que tenemos una camiseta del PSG, la guardamos bien, la usamos solamente para dormir o cortar el césped. Loro, querido, gracias por tu... Ah, ¿cuánto va a valer la camiseta? ¿Qué colores tiene la camiseta del Inter de Miami? Esta. Ah, no, mostrala. Acercate un poquito más. Rosa. Rosa y negro. Me encantó. Sí. ¿Te gusta Javi y vos que sos coleccionista? Más o menos, pero porque la usa Messi me va a empezar a gustar. Bueno, ya la vamos a empezar a tener por acá. Gracias chicos, abrazo enorme. Abrazo grande. Abrazo grande. Un saludo. Chau, gracias. Chau, Pablo. Y feliz día. Feliz día para ustedes. Chau.